Bueno, y como siempre, como cada 15 días, tenemos nuestro momento para hablar de emprender, Vizcaya Emprende, con diferentes empresas, startups, que nos dan un claro ejemplo, como es buena idea, a través también del apoyo institucional, emprender y poder poner y hacer realidad esas ideas, esas buenas ideas. Para hablarnos de, en este caso, una muy buena idea, que se ha trasladado ya en una startup, en una empresa, tenemos al otro lado a Alejandro Moreno, él forma parte de Welltech Electronics. Alejandro, buenas tardes, Arracha León. Buenas tardes. Bueno, Alejandro, en este caso hablamos de una startup creada hace muy poquito, donde el centro de atención es, y es lo que nos gusta, nuestro bienestar, la salud, algo que hay veces que, bueno, pues dejamos de lado y que es fundamental para desarrollar la actividad laboral y demás, el buen descanso. Pero antes de nada, Alejandro, ¿cómo surge esta empresa y cómo se os ocurre esta idea? Sí, bueno, nosotros arrancamos la actividad hace poco más de un año, en el 2022, pero sí que veníamos ya trabajando en este proyecto desde unos años atrás, ¿no? Entonces, yo conocí a un grupo de personas que estaban dentro del ámbito del descanso y, bueno, pues se nos ocurrió la idea de por qué no incluir tecnología dentro de los colchones y de equipos de descanso en general, ¿no? Entonces, Welltech surgió con esa necesidad. Nosotros hacemos electrónica y hacemos electrónica orientada a la industria del bienestar y estos primeros años de actividad muy centrada en el descanso y en la integración en colchones. Con toda la tecnología, como comentas, Alejandro, al servicio de nuestra salud, ¿no? De la mejora del bienestar, porque cuando decimos, no todos los colchones son iguales y ahora mismo cuando hablamos de tecnología, ¿a qué nos referimos, Alejandro? Para precisamente incluso monitorizar el sueño, para poder incluso utilizar, que nos lo tienes que explicar, la inteligencia artificial. O sea que un colchón no es como hace 10, 20 años que era un colchón. Vale, así, de cualquier manera, lo damos de vez en cuando la vuelta, una vez al año o dos veces al año y ahí nos echamos a descansar. No, no, es que ahora todo ha evolucionado y ha cambiado. Vosotros utilizar la última tecnología precisamente para que todo esto sea esa evolución, ¿no? Que es la que estamos hablando. Sí, nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es dotar de sensórica a los colchones, de cara a que, además de que sea un equipo de descanso, ¿no?, que te permita, pues, monitorizar qué tal has dormido, que te dé recomendaciones, ¿no?, de sueño. Nosotros también actuamos, no solo en un equipo descensado, sino que también actuamos sobre la firmeza del propio colchón y las zonas de confort, de forma que, en base a cómo es tu forma de sueño y tu descanso a lo largo de la noche, pues, damos recomendaciones de la firmeza que debería tener el colchón en cada una de las zonas, ¿no? En base a eso, pues, tenemos una serie de algoritmos y la inteligencia artificial en nuestros servidores que analizan las sesiones de sueño y, pues, el objetivo es mejorar el descanso, ¿no?, es monitorizarlo y hacer que la persona, pues, duerma mejor, ¿no? Todos esos datos que se pueden visualizar vía Wi-Fi en nuestro móvil, ¿no, Alejandro? Sí, los datos, nosotros, todos los datos de las sesiones, pues, en tiempo real se van subiendo, el equipo se conecta vía Wi-Fi y esos datos se van subiendo en tiempo real y son nuestros servidores los que trabajan por detrás y analizan, ¿no?, todos esos datos. Y, realmente, nosotros dentro de Wealth tenemos personal que se encarga tanto de la parte de servidores como de la parte de aplicaciones móviles y tú en tu móvil, pues, tienes una aplicación, tanto para iPhone como para Android y te permite, pues, eso, visualizar toda la información de sueño y te da recomendaciones, ¿no?, de, pues, eso, de todo tipo, ¿no?, de cara a cómo has dormido o cómo no y un poco, pues, actúa también de intercomunicador con el propio colchón, ¿no? Podríamos hablar ya, entonces, Alejandro, de que estáis diseñando y estáis ofreciendo y desarrollando colchones inteligentes. Sí, 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 esa es la idea. Además, ya no solo el colchón en sí es inteligente, sino que el objetivo también nuestro a corto plazo es comunicarnos, pues, con otros equipos también inteligentes del hogar y que a partir de ahí, pues, que se complementen, ¿no? Por ejemplo, junto con los colchones nosotros también vendemos un anillo, que es un anillo que te permite, pues, durante el día, pues, ir viendo la actividad que vas realizando, te permite analizar la saturación de oxígeno y otro tipo de parámetros y esa información también la transmitimos al propio colchón y es el colchón el que se encarga de transmitir toda esa información junto con los datos de la noche para que con eso, pues, se complemente, ¿no? Se complemente la información que tenemos durante la sesión de sueño junto con la información durante el día y también te da información sobre la recuperación, sobre cómo tienes que actuar a lo largo del día en base a esos datos, ¿no? Fácil, Alejandro, una muy buena idea que tenéis, ¿no? Un grupo de ingenieros, expertos, además, en diferentes tecnologías, es el equipo, ¿no?, de la empresa de Vuelte Electronics, pero, claro, para hacer la realidad, para emprender, para lanzarse y hacer factible, ¿no?, y hacer realidad, como decimos, esa idea y que ya no se quede en un papel o en un proyecto, sino que se haga realidad, es importante los apoyos institucionales, apoyos forales, en vuestro caso, ¿qué papel han jugado?, ¿qué apoyo habéis tenido? Sí, nosotros, pues, en primer lugar, estamos ubicados aquí en el BIC en Maracaldo y, bueno, dentro, ese ha sido el principal apoyo, ¿no?, en el arranque de la empresa, pues, estuvimos trabajando junto con el BIC en la idea y, bueno, pues, al final, obtuvimos ayudas de IMAGD y obtuvimos también, pues, la presencia aquí en el centro junto con la ayuda que nos prestó el propio centro y, durante estos primeros años de actividad, pues, estaremos aquí ubicados, sí. Alejandro, ahora mismo, el producto que está siendo muy bien recibido en todo el mercado, pero estamos hablando no solamente de mercado en nuestra zona, en nuestro territorio, ni solamente a nivel nacional, porque también estáis fraccionando el producto fuera de nuestras fronteras, ¿dónde tenéis un poquito ese ratio de mercado?, ¿dónde tenéis, dónde estáis vendiendo el producto? Sí, realmente nuestro principal nicho de mercado no es España ahora mismo. Estamos aquí, realmente vendemos, pero nuestra principal venta es fuera de España, incluso de Europa. Nosotros ahora mismo estamos muy centrados en el mercado sudamericano, tenemos clientes en Sudamérica y ahora vamos a lanzar también un nuevo producto que va a lanzarse en Estados Unidos y en Australia. Y en China también tenemos parte de ventas. Nos falta entonces, Alejandro, aquí lo que es en el Estado español, esa cultura de, vamos a decir, de dar importancia, ¿no?, la cultura del descanso. Estamos, aunque sea avanzando, pero todavía nos falta mucho, ¿no?, por recorrer y en otros países, como estás comentando, ¿no?, donde estáis teniendo ese, donde tenéis tanto ese producto, ¿no?, en China, en Australia, en Sudamérica, y aquí todavía no le damos la importancia que se merece a nuestro descanso, todavía nos falta esa cultura del descanso. Sí, a ver, pero por el momento no hemos tenido todavía el cliente que, bueno, que haya lanzado el producto al mercado aquí en España. Entonces, bueno, también depende, ¿no?, cada país tiene su cultura y aquí, bueno, la cultura del descanso, pues, y de cara a estos equipos, ¿no?, a estos productos que realmente, pues, tienen un coste, pues, tendría que empezar a avanzar, ¿no? Pero, bueno, por el momento sí que no es nuestro principal mercado, sí. Bueno, a ver si cambia la situación y a través también de esta ventana que ofrecemos, Alejandro, bueno, pues, más gente se entera, ¿no?, que tenemos a esta empresa, esta startup, además aquí ubicada en el BIC Escarrablea, aquí en Maracaldo, y que, bueno, pues, se pueden poner en contacto en la página web y demás, bueno, pues, para poder descansar ese descanso de calidad y poder tener todos los datos también en su móvil y poder realmente, bueno, pues, monitorizar ese descanso de calidad, ¿no?, que no solamente, como decimos, es tumbarnos y ya está, sino que todo esto, hay este avance y esta tecnología a nuestro servicio, ¿eh?, además aquí, como decimos, aquí cerquita en Euskadi y que, bueno, pues, que no todos se lo lleven, ¿eh?, que está muy bien, pero que no todos se lo lleven en otros países, sino que también aquí hagamos buen uso de las empresas que os dejéis la piel ofreciendo estos productos tan innovadores y, precisamente, además, con la innovación por bandera, Alejandro, habéis recibido hace, bueno, poquito un premio en Las Vegas, un premio, el mayor evento, además, en Las Vegas, en el CES, el mayor evento de tecnología del mundo, un premio a la innovación, que supone también un reconocimiento, como decimos, de este calibre para vosotros. Sí, como comentas, en enero fuimos al CES junto con, bueno, fuimos junto con uno de nuestros clientes, que es el que monta el producto dentro de un topper, que es un colchón, es un colchón de un ancho muy pequeño, ¿no?, y permite, pues, que ese dispositivo sea portátil, ¿no?, digamos. Entonces, bueno, estuvimos allí con ellos y nos dieron un premio, ¿no?, dentro del ámbito de la innovación en el mundo del deporte y del fitness, por ser el primer colchón de recuperación inteligente portátil, ¿no?, del mercado. Para nosotros, pues, bueno, pues, teniendo en cuenta, ¿no?, que arrancamos hace un año, pues, es algo muy importante, ¿no? Al final, todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho durante este primer año de arranque, ¿no?, de empresa, pues, se ha visto recompensado con este premio, ¿no?, y al final, pues, es una forma de decir, joder, pues, estamos haciendo buen trabajo y tenemos que seguir con ello. Bueno, retos, Alejandro, a corto o medio plazo, ¿qué es un poquito esa hoja de ruta a seguir?, ¿cuáles son los retos para la empresa? Sí, ahora mismo, el año pasado estuvimos muy enfocados en la mejora del producto, porque al final partíamos de un producto que tenía, que era funcional, pero tenía unos límites, ¿no?, tenía un coste bastante alto, entonces hemos intentado por todos los medios optimizar el coste. De cara a estos colchones portátiles, pues, también hemos intentado en la medida de lo posible reducir el tamaño y ese ha sido nuestro reto en el primer año y nuestro reto en este segundo año de actividad es en la comercialización del producto, ¿no? Entonces, el año pasado ya comenzamos y empezamos a comercializarlo, como te digo, en el mercado internacional y el objetivo ahora es el producto que ya tenemos, que es bastante industrializable, pues, empezar ahora, a partir de mayo, vamos a sacar una tirada de todos estos productos al mercado y la idea es empezar a industrializar y a vender masivamente, ¿no? Y, por otro lado, también el objetivo, aparte de ese, es integrarlo, ya no solo hacer producto orientado a descanso, sino abarcar un rango más amplio, ¿no?, y poder integrar, pues, a nivel médico, en aplicaciones médicas, en hospitales, entrar en algún tipo de proyecto de investigación, bueno, intentar ampliar un poco miras, ¿no?, en ese sentido. Pues, Alejandro, os debo una visita, si me acerco a Big Vista y a Esquerra Lea, a vuestra empresa, y, bueno, y hacemos una prueba, con lo poco que duermo y lo guindilla que soy, vamos, las máquinas saltan, explotan, la IA, la Inteligencia Artificial dice, yo me piro, me marcho de aquí, no quiero saber nada, pero, bueno, oye, lo que decimos, cultura del descanso, nos tenemos que poner a ello, ¿eh?, no hay que decir, no, es que duermo poco, y quejándonos todo el día, hay que poner soluciones, y ahí estáis vosotros, ¿eh?, con ese buen hacer, Alejandro, así que, nada, estaremos muy pendientes, y lo dicho, un día me acerco, me echo una asistecita, y a ver lo que podéis hacer por mí, ¿te parece? Eso es, invitada cuando quiera. Alejandro, enhorabuena, de verdad, y gracias, un uso enorme. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.